Y mi papá decía que servir a los demás era un privilegio, y de verdad que es un privilegio. De verdad que uno se siente muy orgulloso de poder ayudar. Al final de la vida lo que uno se lleva son amigos, el dinero va y viene. Y la verdad que el poder ayudarlo es un privilegio. Entonces felicidades, un aplauso al jefe por favor. Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. Solo le pido a Dios, que el injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla. Después de que una garra me arañó a esta suerte. Solo le pido a Dios, que el injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejarte intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Va de más poder brillar, que solo buscan ver el sol. Pintarse la cara. Saber que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que el alma vuela por cantar una vez más. Querer que el alma vuela por cantar una vez más. Querer que se pueda, quitarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Querer que el alma vuela por cantar una vez más. Querer que el alma vuela por cantar una vez más. Querer que el alma vuela por cantar una vez más. Amén. 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 Amén.